Chicos, este video está brutal, veremos dos cracks brasileños, en serio, son cuatro temporadas inimaginables, no se lo pierdan, mírenselo todo porque está brutal, pero antes me gustaría que, si no has visitado mi segundo canal, spoiler, vayas y mires un pequeño clip de la, o una escena, un par de escenas muy interesantes de la película Klaus, que está muy buena, se las recomiendo, está en Netflix, está brutal, está sencillamente brutal, tengo un par de clips interesantes, me gusta bastante, me gusta bastante la película, chicos, así que se las recomiendo, también decirles que para el próximo año tengo proyectos con ese canal, no solamente vamos a subir escenas de películas interesantes, sino que también vamos a intentar hablar cositas de cine, etcétera, etcétera, pero eso será para el próximo año, así que ya saben, si les interesan, vayan a la descripción o a las tarjetas, ahí también pueden encontrar, visita el canal si les gusta, suscríbanse, y si no, pues no pasa nada, chicos, los espero por allá, por último, antes de comenzar, quiero decirles que, a través de la pestaña comunidad, hice una encuesta de crear un segundo canal de FIFA, pero en ese canal vamos a subir única y exclusivamente video pronósticos del fútbol mundial, vamos a enfocarnos mucho en la Liga Águila, vamos a enfocarnos mucho en la Liga de Argentina, en la Superliga de Argentina, en la Liga de México, y en aquellas ligas que ustedes me digan, oye, quiero que hagas el video pronóstico del partido del fin de semana entre, no sé, la Universidad Católica, etcétera, etcétera, cosas así, más o menos es lo que queremos hacer, ya que en este canal veo que le va muy bien a los video pronósticos, les gusta, tienen muy buena acogida, muy buena respuesta por parte de ustedes, entonces, creo que voy a crear ese canal allá, todavía no lo he creado, en los próximos días les aviso para que se lo visiten, y bueno, pues, en fin, sí, pero tal vez no sería tan pronto, no sé, no estoy seguro, creo que por el momento lo dejaría para 2020, para cuando inicien nuevamente las ligas latinoamericanas, porque va a ser más enfocado a ligas latinoamericanas, ya recuerden que el próximo año nos llega la Copa Libertadores al FIFA, entonces, también voy a subir esos video pronósticos allá, voy a hacer las encuestas en este canal, etcétera, etcétera, entonces, solo les quería anunciar eso, ya más adelante les diré, en el momento les haré saber el momento en el que cree el canal y empiece a subir contenido, es muy probable que si las cosas salen bien y si el canal tiene buena respuesta por parte de ustedes, allá se vaya a subir mucho contenido el fin de semana, que es donde el partido, ¿no? también vamos a simular partidos de las ligas europeas, obviamente, porque me lo dijeron en los comentarios, me dijeron, oye, también debes simular partidos de las ligas europeas, entonces, ya veremos, va a ser un canal bastante divertido, se los aseguro, porque vamos a hacer las encuestas en este canal, vamos a subir los videos allá, etcétera, etcétera, así que, esperemos que esos son proyectos para el 2020, ya estamos finalizando noviembre de 2019, ya queda un mesecito, entonces, para el próximo, para el inicio de las ligas de la próxima temporada, ahora, estaremos haciendo algo interesante, o sea, en el 2020, chicos, sin más, los dejo con el video, no les quito más tiempo, mírenselo, todo está brutal, se los aseguro, dos cracks brasileños rompiéndose por ser el mejor, en serio, cuatro temporadas de escándalo, adelante. Vamos a darle inicio, ahora sí, a este episodio de prueba de crecimiento, chicos, vamos a averiguar cuál es el verdadero potencial de este señor, junto con el señor Vinicius, de eso se trata, muchachos, de eso se trata, se trata exactamente de ponerlos a prueba, los dos, aquí tendríamos un pequeño inconveniente, chicos, ante todo, bienvenidos, un poderoso like, suscríbanse, pero vamos a entrar en materia rápidamente, aquí tenemos un pequeño problema, y es el hecho de que Rodrigo Góez empieza, o tiene una valoración de 77, aunque como pueden ver, tiene 18 añitos, creo que está en la edad perfecta, junto con Vinicius, ambos cuentan con 18 años, pero este señor tiene 77 de valoración, mientras que Vinicius, como pueden ver, tiene 79, tiene dos rayitas más, pero también tiene 18 años, está conforme, tiene potencial para ser especial, eso quiere decir que, aparentemente, Vinicius tiene más potencial que Rodrigo, ¿sí? Tiene tal vez más, Rodrigo se dice, o cuenta la historia, que tiene un potencial aproximado entre 89 y 90, más o menos, 91, tal vez, con muy buen entrenamiento, supongo yo, ¿no? Esperemos que aquí lo podamos reventar más, porque van a tener minutos en todos los partidos, y van a tener también mucho entrenamiento. Por otra parte, Vinicius tiene 79 de valoración global, y tiene dos rayitas más de potencial, es posible que tenga un potencial entre 91 y 93, aproximadamente. La cuestión es, muchos dirán, pero oye, puede que lo más lógico es que Vinicius tenga o crezca más, bueno, eso no lo vamos a saber hasta que rematemos las cuatro temporadas, recuerden que ya hicimos eso con Takefusa Kubo, el video lo encuentran en la descripción o en las tarjetas, encuentran el video de la prueba de crecimiento, ya un video que va rondando las 15 o 16 mil visitas, les ha ido bastante bien, y pues, ya que les gustó eso, ese video, también tenemos uno con Ansu Fati, Ansu Fati, sí, Takefusa Kubo, Ansu Fati, y hoy vamos, pero los voy a poner a prueba los dos, chicos, la idea es esa, quiero saber en realidad qué sucede enfrentando a estos dos, van a tener minutos, ya que ambos tienen la misma posición, Rodrigo nos, perdón, Vinicius nos sirve como extremo derecho, extremo izquierdo, y Rodrigo es un poco más versátil, porque nos sirve como delantero, extremo izquierdo, extremo derecho, aunque Vinicius también como extremo derecho, también se defiende bastante bien, este señor no tiene nada que ver, entonces, vamos a ponerlos a entrenar, recuerden que tienen, bueno, van a tener entrenamiento los dos, pero van a tener los mismos entrenamientos, recuerden que tenemos cinco sesiones de entrenamiento, y vamos a ponerle dos a cada uno, y la quinta posición, se la vamos a poner a un jugador que no tenga crecimiento, pienso ponérsela tal vez a Karim Benzema, o algo así, para irlo entrenando, o tal vez a Sergio Ramos, un jugador que no tenga a Gareth Bale, inclusive, podría ser Gareth Bale, pero se la pondría tal vez a Benzema, que no tiene crecimiento, que va a entrenar en vano, básicamente, porque no va a crecer mucho, entonces, esa es la idea, chicos, bienvenidos, ajusten sus cinturones, perdón, porque esta nave futbolera, esta nave de fútbol, va a iniciar justo ahora, va a despegar justo ahora, vamos a ver quién de estos dos brasileños, para mí, la única diferencia son las dos rayitas en la valoración global, pero la pregunta sería, este señor definitivamente va a terminar con más potencial, o de pronto Rodrigo lo supere, no sabemos, miremos los números de Rodrigo, aquí en estadísticas, no, no, aquí no podemos mirar esos números exactamente, lo siento, pero en la plantilla, sí, vamos a la plantilla, veamos aquí el valor de este señor, a ver, ok, el valor de Vinicius es de 22.500.000, y de Rodrigo es de 16, es mucho menor, salario de 51.000 y 60.000 para este señor, a ver, atributos, toco, 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 no, bueno, no, aquí no hay mucho en realidad, muy bien, van a tener los mismos minutos, van a jugar los mismos partidos, excepto si alguno de los dos se lesiona, por fortuna, por eso lo escogí, porque podemos tener los dos en el mismo partido, porque pues nos podemos colocar en cada posición, chicos, sin más, vamos a verlos directamente en la plantilla, así quedaría la plantilla, chicos, como pueden ver, vamos a dejar, bueno, voy a iniciar con este señor Hazard como media punta, lo voy a dejar aquí como de falso 9 y esa cosa, ¿qué formación tenemos? Sí señor, 433 falso 9, perfecto, dejémoslo ahí, a ver qué sucede, ese es el puesto, tal vez de Luka Jovich o algo así, pero bueno, voy a jugar partido y partido con Hazard, pero nuestros invitados especiales van aquí, Rodrigo como extremo derecho, dice que nos sirve perfectamente y Vinicius como extremo izquierdo, que Vinicius creo que también juega por la derecha, pero en fin, muy bien, aquí sí vamos a mirar sus números, 93 de ritmo, 70 de tiros, 71 de pases, regate 70 y 84, tiene 4 de pierna mala y 5 de filigranas, está muy bien, por aquí tenemos los mismos números, bueno, no tenemos solo 4 de filigranas y 3 de pierna mala, está un poquitín más crudo nuestro Rodrigo, yo tengo la esperanza que Rodrigo puede ser mejor que Vinicius, chicos, no sé, es un leve presentimiento, miren los números, están interesantes, están más bajitos obviamente que los de este señor, que tiene así destacado, tiene 87 de agilidad, aceleración 86, balance 84 de sprint, mientras que este señor tiene 92 de aceleración, tiene más aceleración, en fin, 94 de sprint, es más veloz, pero bueno, veamos a ver qué sucede, no olviden que aquí no van a ver fichajes, no olviden eso, por favor, no voy a tratar de llevarlo hasta el límite a estos jugadores todos y voy a estar con ellos, no voy a vender a ninguno a menos de que se quiera ir o de que toque dejarlo ir sí o sí. Vamos a ver el entrenamiento, así va a ser el entrenamiento de ellos, chicos, como pueden ver, tenemos los 5 espacios, como sabemos, y vamos a ponerlos de esta manera, carrera contra reloj y escenarios de ataque en calidad de experto, carreras contra reloj y escenarios de ataque en calidad de experto, de experto, y vamos a dejar a Karim Benzema ahí un rato, tal vez esta temporada, la próxima ponemos, no sé, a Gareth Bale y así sucesivamente, porque pues estos jugadores no necesitamos, no queremos que crezcan, igual este señor ni siquiera creo que vaya a jugar mucho, entonces así van a ser los entrenamientos, chicos, de tú a tú, así van a ser las 4 temporadas y vamos a ver cuánto crecen, obviamente minutos, esperemos, esperemos igual, voy a tratar de algunos partidos no dejarlos que jueguen tanto para que no se lesionen, ¿sí? Porque esa es la idea, porque cuando se nos lesionan, si se lesiona uno, pues obviamente el otro, bueno, claramente el otro va a coger mucha ventaja, entonces, hombre, vamos a darle inicio, voy a terminar esta temporada, y yo espero que les haya quedado claro cuál es la intención, lo más probable es que Vinicius tenga más potencial, pero pues no sabemos, solo lo sabremos en la cuarta y última temporada, sin más, vamos al final de esta primera, bienvenidos chicos, caballeros, finaliza la temporada, bueno, tenemos aquí que este señor no creció, toda la campaña estuvo entrenando, pero bueno, en fin, veamos, 10 puntitos para el señor Rodrigo, 77, bastante, bastante bien el crecimiento, un 287% creció en su valor comercial, tenemos un jugador ahora mismo de 62 millones, primera temporada, 87 rayas, teniendo el entrenamiento que ya sabemos, ¿no? Dos sesiones para cada uno, por otro lado tenemos a Vinicius que también creció 10 unidades, o sea, crecieron al mismo ritmo, esto nos da pues algo raro, ¿no? 287% en lo comercial y 264 para Vinicius, creció un poquito menos en lo comercial, 82 millones y 62 para este chico, tienen Vinicius Jr., como pueden ver, está con 89 valoración global, inició con 79, o sea, crecieron al mismo ritmo chico, pero, ¿cómo decirlo? Creo que la cosa va muy pareja, a partir de esta temporada, tal vez aquí crezcan otro tanto, muchísimo, esta segunda temporada, pero ya veremos la tercera y la cuarta, que es donde realmente se aclotan las probabilidades de crecimiento, digámoslo así, y ahí es donde sabemos quién es quién. Aquí vemos qué juego, cómo quedó la tabla de la Liga, quedamos en un segundo lugar, Real Madrid con 99 puntos y 106 puntos para el Barcelona, pero decimos que esto realmente no nos interesa mucho porque solo en la cuarta temporada vamos a ver títulos, ya saben que cuando hacemos estas pruebas de crecimiento no nos interesan mucho los títulos, realmente no le prestamos atención ni a los títulos ni a los fichajes, pero aquí hay algo que me llamó poderosamente la atención y es el hecho de los mejores. En la Liga el goleador fue Luis Suárez, Luchito Suárez, goles 26 partidos 38 y Aspas con 38 partidos y 25 goles en el segundo lugar, Lemar con 22 tantos en 37 partidos. Encontramos que Rodrigo fue más goleador que Vinicius, ojo al dato chicos, Rodrigo tiene 20 goles en 30 partidos y 18 goles para Vinicius en 38 partidos. Aquí clave aclarar en algunas cosas y es que hubo momentos en donde tuvo que dejar jugar a uno más que el otro, es decir los sacaba juntos del partido pero los dejaba en el banquillo y el juego automáticamente ponía alguno de los dos a jugar, entonces es posible que uno se haya jugado un par de partidos más que el otro, pero bueno eso ahorita mismo no podremos verlo ya que pues aquí ya estamos en la parte de finalizar chicos. Vamos a la segunda temporada y ya veremos porque envía préstamos a jugadores importantes como Luka Jovic, tengo en préstamo también a Isco y a estos manes, ¿por qué? Porque me exigen minutos y prefiero dejar a Benzema que son jugadores veteranos para continuar y que estos otros señores crezcan en otros clubes. Vamos a la segunda temporada. Chicos vamos a darle inicio a la segunda temporada, quiero que miren lo que vamos a hacer aquí, bueno aquí en 12 meses este señor renueva su contrato pero eso ya lo arreglaré más tarde. Quiero que vean cómo inician estos señores que estamos en el torneo de pretemporada y algunos están de vacaciones pero no es el caso, bueno Vinicius está viajando pero quiero que vean en cuanto inicia 89 potencial y este señor, están ahí pegaditos 87-89, se nos fue Vinicius un poco más grande en esta temporada va a iniciar, le cogió nuevamente dos puntos de ventaja y este señor se va, sí está jugando en este momento pero lo tengo, no lo tengo como titular porque pues obviamente cogería sería una ventaja. Miremos la plantilla, ok aquí está, tengo a Cubo, no entiendo Cubo por qué está en esa posición, metamos más bien en esa posición, perdón a este señor, perfecto, este señor lo que es los jugadores que realmente no vaya a utilizar los voy a enviar a préstamo. Estos dos son los que nos interesan chicos, ahí como van, miren aumentó bastante el ritmo de Rodrigo, pues ahí va bien chicos, así que vamos rápidamente al final de la temporada y veremos a ver qué sucede, aquí ya no hay mucho que mirar, yo simplemente remato el torneo de invitación, como pueden ver aquí y pues nada, como dije antes, nos vemos al final. Chicos, finaliza la temporada Real Madrid con 103 puntos y 108 para el Barcelona, pero bueno, como esto no nos interesa mucho, vamos a mirar a nuestros dos invitados. Aquí como pueden ver muchachos, tenemos nuestra plantilla, Eden Hazard jugando de media punta, o de falso, sí, de media punta más bien, iba a decir de falso 9, pero eso no existe ahí. Muy bien, tenemos a Rodrigo Goez, 94 de ritmo, 92 de tiros, 87, 97 de regates, ha aumentado bastante este señor chicos, veamos 99 de agilidad y 99 posición de ataque, está brutal, 99 de sprint ha mejorado muchísimo. Por otra parte tenemos a Vinicius con uno de los números más impresionantes todavía y llevándoselo, bueno, por una sola rayita en lo que a valoración global se refiere muchachos. Así que esta temporada la terminamos así, James Rodríguez está un poco molesto porque no tuvo mucha titularidad, se la quitó bastante de Hazard. Estos señores básicamente jugaron todos los partidos, miremos a ver. Aquí lo tienen muchachos, tienen edad 20 añitos ambos, global, atributos, estadísticas, dejémoslo aquí. 56 partidos y Rodrigo también jugó los mismos 56, 42 goles, 33 para este señor, 75 goles entre ellos los dos, definitivamente son los goleadores, fueron los goleadores de esta liga chicos, brutal, brutal, miren esto. En lo financiero, miremos, financiero, 139% para Rodrigo y 121 para el señor Vinicius con un valor de 181 millones y medio y este 148. Financieramente creció más Rodrigo, muchachos, en puntos creció 8 puntos Rodrigo y 7 puntos este señor. Veamos si fueron goleadores de liga. A ver, efectivamente tuvimos un goleador de liga que fue el señor Vinicius con 33 goles en 38 partidos, Rodrigo hizo 20 goles en 38 partidos. Estos dos chicos, yo creo que en la vida real muchachos, donde estos dos manes se exploten, el Real Madrid va a estar increíblemente muy bien en ataque con estos dos señores y Luka Jovic. Aunque de Luka Jovic en serio no espero tanto, pero de estos dos manes sí en la vida real chicos. Vamos, tal vez, no sé qué opinan ustedes, pero el tridente perfecto serían estos dos sujetos junto, serían el tridente perfecto junto con Kylian Mbappé. Eso creo yo, no sé chicos, es una idea un poco tonta, pero podría pasar. Chicos, vamos a la tercera temporada y veamos qué sucede. Aquí vamos con esta tercera temporada chicos y tenemos problemas. Tenemos problemas, James pidió ser, solicitó ser transferido y efectivamente ya lo hicimos, 58 millones ha dado el Atlético de Madrid. En la vida real no pasó, pero al menos aquí sí pasó. James Rodríguez al Real Madrid con 29 años. Takefusa Cuba, ahí va, está en la lista de préstamo y cosas así. Muy bien chicos, veamos aquí nuestros invitados. Tenemos con 95 de valoración global a este señor y con 96. 95 y 96 ambos están conformes, un poco mejor de ánimo Rodrigo que Vinicius, pero pues creo que bastante bien. Así inicia la temporada chicos. Vamos al final de la misma porque aquí no tenemos mucho que ver en cuánto inicia su valor comercial. Bueno, 181 y 148 millones respectivamente. Vamos al final de la temporada chicos para darle bueno inicio a esta parte del vídeo y darle el remate obviamente. Continuemos. Muy bien chicos, hemos finalizado ya esta tercera y nos vamos para la cuarta temporada donde le vamos a prestar atención a la Champions. Quiero que miren los números de Vinicius ahora mismo. Tiene 98 de valoración global, subió dos punticos, tuvo un mejor crecimiento nuestro Rodrigo con tres punticos e igualó en 98 unidades a estos, a Vinicius. Pues aquí tenemos de 21 años estos dos, 98 de valoración global para cada uno. Yo creo que este ya es el final del crecimiento. No creo que crezcan más, la verdad. Se ha sufrido mucho en el entrenamiento y han jugado todos los partidos. Tienen un valor comercial ahora mismo Vinicius de 249 millones y este señor de 228. 53% de crecimiento, 37%, 60 mil de sueldo, 52 mil de sueldo. Creo que voy a renovarles el contrato para que no se me aburran, ¿no? Eso creo. Por otra parte, veamos aquí partidos. Jugaron 54 y 54 partidos cada uno, 32 goles. En esta ocasión 34 goles para Vinicius, perdón, para Rodrigo y ha superado en esta temporada a Vinicius. Como pueden ver, jugaron los mismos partidos, etcétera, etcétera. Asistencias 16 para Vinicius, 19. ¿Qué guerra entre estos dos, muchachos? No me imagino en la vida real esto, ¿no? Y iniciamos la cuarta y última temporada donde vamos a tratar de conseguir la Champions de ser posible. Ahorita ya no les mostré resultados. Nos fue bastante bien en la liga. Con estos dos cracks creo que ganan todo. Y jugamos la final contra el City, la final de la Champions y la perdimos. Pero bueno, no importa. Ahora sí vamos por ella y veamos que nos vaya bien, chicos. Voy a ir directamente al partido, el primer partido de Champions porque pues no necesitamos ahora observar plantillas. Vamos directamente al partido, bueno, a mirar el grupo y luego posteriormente a jugar el primer partido de Champions. Grupo C en la Champions. Tenemos al Lipsy, al Ajax y al Esparta de Moscú. Muchachos, grupo bastante fácil, diría yo. Teniendo en cuenta los cracks que tenemos, ambos con 98 de valoración global y quiero decirles que en la temporada anterior olvidé mencionarles que se vendió Hazard en 122 millones, creo que se vendió Hazard por sus exigencias. Continuemos. Segundo partido de Champions, recibimos al Lipsy o al Lipsy, como le quieran decir, 3 por 0. Vamos contra el Ajax, vamos de visita, vamos con toda, muchachos. Perfecto. Volvemos, pero esta vez en casa recibimos al Ajax. Qué bien, 1 por 0. Bien. Esparta de Moscú nos visita, chicos. Están los rusos en el Santiago Bernabéu y pierden 2 por 1. Vamos a finalizar la fase de grupos visitando el Lipsy en su propia casa. Estamos en Alemania y 0 a 0. Evidentemente pasamos como primeros de grupo. Dejemos aquí, claro, perfecto. Y vamos ahora con los octavos. El Chelsea recibe a la Juve, el Milan nos recibe a nosotros, el Mónaco, el Bayern, el Dortmund al Atlético. El PSG va ganando al Inter, los Spurs van empatando con la Roma, el City le va ganando al Bayern y el Barcelona le va ganando al Leipzig, chicos. Vamos al partido. Ahí está, muchachos. Vamos de visita. Visitamos a los rossoneros. 1 por 0. Poquito, un poquito. Partido de vuelta, pero somos locales. Estamos en el Santiago. Llegan los italianos. Veamos 1 por 0. Vaya, qué resultados tan tristes. Se calientan los cuartos de final, chicos. El Atlético de Madrid recibe al Mónaco. Nosotros visitamos a los Spurs, que próximamente se quedaron sin técnico. O se quedan sin técnico. Creo que ya están sin técnico. No sé si Mourinho llegaría. Pero en fin, el PSG visita al Barcelona. Perdón, recibe al Barcelona y la Juve recibe al City. Nosotros vamos contra los Spurs. Veamos a ver qué sucede, chicos. Somos locales. Estamos en el Santiago. 3 por 1. Perfecto. Partido de vuelta, partido de vuelta, partido de vuelta y un nuevo. Avanzamos a las semifinales. Semifinales de escándalo, chicos. El City va ganándole al Atlético de Madrid y nosotros recibimos nada más y nada menos que al Barça. Vayamos a ver qué pasa. Muy bien. Preparaos, chicos. Preparaos porque el duelo españolete va al ley 3 por 0. Qué goleada. Partido de vuelta, muchachos. Estamos en el Cup No. Barcelona-Real Madrid. Y le empacamos 2 y 3 del partido de ida. Serían 5. Qué bien. Era evidente que con esos jugadorazos que tenemos y bueno, con estos dos más que todo que la están rompiendo ahora mismo en el fútbol europeo y vamos a llegar a la final de la Champions. Ahí estamos 22 añitos. Este señor tiene 98 de valoración global y bueno, efectivamente le ganó Vinicius, pero no fue sin un solo punto de ventaja. Entonces 99 de valoración global y el máximo potencial de este señor. Entonces diríamos que es de 98 en 4 temporadas, 99 para él. En lo comercial decimos que creció un 7%, 244 millones y Vinicius también 244 millones, pero cayó un 2%. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Vale lo mismo, miren, pero bueno, en fin. Vamos al final, chicos. Ya saben que se vendió el señor Hazard, pero eso ya es del pasado. Nosotros no vamos a mirar estadísticas del club porque realmente no las necesitamos, no es nuestro interés. Vamos directamente al partido, vamos directamente a unos saludos en la previa. Ya saben que siempre hay saludos. Así que prepárense para un partidazo de Champions que no sé, creo que me imagino que vamos contra el City. Vamos a ver qué sucede. Nos vemos allá. Creo que antes de ir, quiero mostrarles la plantilla con la que vamos a enfrentar este partido. Creo que Toni Kroos no. Aquí tal vez démosle minutos a Casemiro. Asensio, dejémoslo ahí de medio centro. No entiendo qué hace ahí. Deberías estar, no sé. Bueno, dejémoslo ahí. Qué carachas. No es un medio centro, pero bueno, nos sirve. Qué carachas, dejémoslo ahí. Como extremo, tenemos a los extremos más poderosos del mundo en este momento. Hakimi, Azraq, dejemos a este señor aquí. Mendy, Varane, Vallejo. A ver, Vallejo, sí, creo que dejamos a Vallejo. Courtois, Casemiro y Ceballos, chicos. Ceballos con 89 de valoración global. Eso es brutal. Nos vemos en el estadio, chicos, para los saludos. Muy bien, muchachos. Ha llegado el gran momento. Saludos muy grande a Gabriela Gallardo, Gerson Silva, Estef Jano Rodríguez, dice modo carrera con el Nottingham. Más adelante, Estefano. Río Negro, Rogerio. Dice que Río Negro. Regi... Rojinegro es la cosa. Rojinegro. Leandro Calderón, Benjamín Valdivia, Joan Gil Romero, Sergio Marsiglia. Manu Gamer, un saludo muy grande. Ingrid Joana Franco Muriel, un saludo también muy grande para ella. Gabriela Gallardo, Jontiel Alfonso Guerrero. Jontiel escribió Colombia con N. Qué bien. Estás muy mal, amigo. Natatube, Fais Leroy, Dani809, Héctor Efraín Romero, Ligia Mora. Un saludo muy grande a todos. Mil gracias por estar aquí. Se viene reconstruyendo con el Mónaco y con el Nápoles. Creo que primero vamos con el Nápoles porque, bueno, creo que ya estuvimos en Francia y debemos ir a Italia, chicos. Luego prometo que posterior a el reconstruyendo con el Nápoles vamos con el Mónaco, chicos. Lo prometo. Por ahora tenía que hacer este test de crecimiento. Pero bueno, en este momento tendríamos los dos extremos más potentes del fútbol mundial en lo que sería el FIFA. Nosotros vamos a tener esta alineación, chicos, Thibaut Courtois, Courtois, Rafael Varane, los suplentes Diego Altuve, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Brahim, Bayoral, Majoral, perdón, Brahim Díaz, Luka Jovis adelante, Asensio, Casemiro Ceballos, Rodrigo y Vinicius en la delantera junto con Jovic, Mendy, etcétera, etcétera, chicos. Poderoso like. Suscríbanse para más. Atentos porque se vienen cosas importantes, se vienen cosas muy, muy importantes en el canal. Y me gustaría que visitaran mi canal de cine. Estamos subiendo muchos clips, muchos clips de películas. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué buena jugada la que nos hicieron, pero estuvo mejor el portero, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Miren, chicos! ¡Cómo rejan solo a Vinicius, a Vinicius! ¡Van Vinicius! ¡Vinicius! ¡Muy bien! ¡Se va, se va, se va, se va, chicos! ¡Se va! ¡Ay! ¡No puede ser! Por poco Asensio se jala un golazo. Pero bueno, con esto finalizamos el primer tiempo. Muy duro, muy duro, muchachos. En serio, está brutal. Está jugando bastante bien el Atlético de Madrid que creí que iba a ser el Manchester City nuestro oponente. Y miren, al final fue el Atlético de Madrid. ¡Ay! ¡Qué golazo! No lo puedo creer. ¡Qué golazo! Lukaku nos empaca el gol más hermoso. Bueno, el único, de hecho, pero... ¡Qué golazo, chicos! ¡Nos bailan! Estamos tocando bastante bien el balón y miren esto. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Realmente, Lukaku, te mereces mis respetos, muchachos. Esto quiere decir otra vez que no, por tener los mejores jugadores, podemos conseguir... ¡Esa preciosa Champions que queremos! Pero es que miren, regalan el balón, inclusive nuestros... ¡Upa, chicos! Por desgracia, no fue nuestro este partido, muchachos. Con los dos mejores delanteros y no lo logramos. Dos extremos brutales y no logramos derrotar... Bueno, pero es que el golazo, realmente el golazo de Lukaku, chicos, fue brutal. Ese golazo fue hermoso, realmente. Hay que reconocer que fue una cosa loca, chicos, ese gol. Muy bien, de mi parte no es más. Yo me despido. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten. Dejen un poderoso like. Se suscriban, chicos. Los invito a que visiten mi canal de clips, mi canal de películas, en donde vamos a estar subiendo todo lo que se refiere a clips, pequeños clips, escenas de películas recientes, escenas muy, muy épicas. Y más adelante vamos a estar hablando un poco de cine, vamos a estar hablando de cosas curiosas, datos curiosos del cine. Ese tipo de contenido lo vamos a tener allá. Pero pues por ahora, me gustaría que lo visitaran y se suscribieran si así lo desean, chicos. Poderoso like. Adiós.